Esta es la evangelista Yolanda Sala que los saluda en el amor de Jesucristo si no te gusta la palabra de Dios quiero masaje si no te gusta la palabra de Dios quiero masaje esta es la evangelista Yolanda Sala y te saluda en el amor de Jesucristo y allá los brasileños que cada día Dios sea, sea la luz fe sea, tu sea, cuda, inteligencia se foto de la realización del amor sea tu cariño y vida sea presente te de cambio de esos frutos me fregata la medida a la gente de Brasil y el mas popular de los mensajes dentro de Youtube es el Jezabel y está en fama desde que el evangelista que Dios guarde mucho el evangelista Nadichis Rivera lo trajo le meten views como un caballo pelado y de ahí se copiaron un chorro de monitos y siguieron por ahí para abajo entonces aquí yo tengo mis chanos que estoy poniendo un montón de mensajes en inglés, español como sea pero está haciendo la palabra de Dios ¿verdad que sí? y no importa si la estoy haciendo de una cueva si la estoy haciendo del pozo muro si la estoy haciendo de las carreteras yo si te trepan en el building si te trepan en el rufo si te trepan en los fires case si estoy dentro de los bomberos si estoy en la policía donde quiera que yo te trepa está trayendo palabras de Dios ¿verdad que sí? porque muchos le sacan filo a todos ¿verdad que sí? pero vamos a seguir por ahí para abajo entonces es esa mujer deshonesta ¿quién era? esa le estamos hablando esa mujer deshonesta muchos explican a Jezabel a la manera de ellos y yo explico a Jezabel cómo va la palabra te la digo te estoy hablando de Jezabel muchas las tienen por dos pero es una una Jezabel una y tú dirás ¿por qué grita así? porque el hijo mío yo le digo no hable en los videos y tú ves que el muchacho sale en los videos si el tipo se oye en los videos tú sabes que estoy en mi casa trayendo el mensaje tú entiendes no te llevas un púlpito como tú te das el gusto ¿verdad? pero le doy la ojo en la gloria de Dios porque me deja traer el mensaje y me dice abre esa boca mujer y alaba a Dios pues sí esa mujer deshonesta era Jezabel ¿verdad? y vamos a buscar en la Biblia Apocalice el versículo 2 este no el capítulo 2 y 20 al 23 22 23 ¿verdad? vamos a buscarlo en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo vamos a leerlo ¿verdad que sí? vamos a empezar por el 20 para leerlo pero tengo una una poca cosa contra ti que tolera que esa mujer Jezabel que se dice profetiza y enseña a se educa a su siervo a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos ahora yo no me explico ahí dice cosas sacrificadas a los ídolos ¿qué querrá decir eso para ti? nadie ha explicado eso ahí en YouTube de lo que están hablando de Jezabel nadie explica cosas sacrificadas a los ídolos para mí porque como el esposo mío que partió con el señor él era un brujo sacrificada a los ídolos quiere decir que lo dice aquí en la palabra él viene siendo las comidas que tú tienes se las pone a unas estatuas las estatuas tú le dedicas eso y después que tú le dedicas eso la familia de mi esposa porque todos son santeros son todos brujos ellos se la comen para mí eso es lo que quiere decir que muchos no lo están explicando y son brutos y dicen un chojo disparate los altares ¿verdad? y vamos para el 23 para explicártelo porque tú te voy a explicar aquí Jezabel un poco y el 23 dice y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que soy el que escudriña la mente el corazón y os daré cada uno según vuestras obras quiere decir que Dios está mirando el corazón tuyo está mirando la mente que tú piensas porque Dios no es bobo no es zángano y está viendo lo que tú estás con todo respeto que se merece Dios Dios mira todo lo que nosotros hablamos y decimos acá abajo en el planeta tierra toda predicación que tú haces en los altares Dios no es san bobo Él está mirando lo que tú hablas por eso te dije a ti si tú te da ese gusto de coger a las personas y pelarlas como gallo de pelea porque se te es fácil se te es bien fácil cogerle una persona que está en la parte abajo de la iglesia que está sentada en la parte abajo y pelarla como un gallo de pelea ¿verdad que sí? y tratarle esas mujeres de Dios y todas esas mujeres abajo de la iglesia y ponerle tantos nombres y llamarles Jezabel y decirle tantas cosas que la saca hasta llorando del culto porque tú lo que vas a la iglesia es a sacarle filo a todo lo que la gente se están poniendo sea mujer o hombre que está haciendo esto entonces vamos a hablar de Jezabel ¿verdad que sí? este Jezabel esa mujer deshonesta para mí yo no le puse Jezabel le puse esa mujer deshonesta que viene ese de Jezabel Cristo nuevamente en su papel de juez acusa a la iglesia tiatira significa esta palabra aquella que no se cansa de sacrificar quiere decir que no se cansa de darle sacrificio a los ídolos eso es lo que quiere decir ok por tolerar y admite a la falsa profetiza Jezabel hija de Eva rey de Tiro Sida a pesar de ser una iglesia de obra quiere decir que le acerta a mujeres que son profetizas dentro de la iglesia que son Jezabeles dicen muchos que no son Jezabeles si son Jezabeles pero no son Jezabeles todas las mujeres que están dentro de la iglesia pero hay mujeres que le dicen Jezabeles acá a la que se pintan nada más pero hay mujeres que dicen que no son Jezabeles si son Jezabeles porque traen profecías que ni se cumplen quiere decir que son espíritus de Jezabeles dentro del cuerpo porque se dejan producir ese demonio así no se ve que son unas profetizas cuando Dios no le ha dicho nada Dios no ha hablado ni con ellas y hay mujeres que están haciendo eso en la casa de Dios ¿verdad que sí? y eso viene siendo el espíritu de Jezabeles ¿verdad? no solamente el espíritu de Jezabeles es que tú te pintes que tú uses faldas cortas que tú te pongas tacos que tú te hagas moños bien asquerosos como dicen por ahí que tú uses broguer porque yo no sé en qué tiempo en la sesión de allá de este de Icha había un blower yo no sé si quién los fabricó si hace tiempo los chinos no existían yo no sé qué se le dio con frágica y las planchas yo no sé para tirarte el pelo hacían cosas pero no estaban tan modernizados porque la luz no existía yo no sé de dónde lo enchuflaban tú me entiendes la mujer toma ese nombre porque se hace se asemejaba a la malvada esposa de acá y era diabólica quiere decir Jezabel era diabólica ¿verdad que sí? era esposa de un rey diabólicamente entonces ella pensaba cosas diabólicas ¿cuántas mujeres no hay diabólicas en las iglesias que hacen pecar al esposo ¿verdad que sí? y tú dices no eso no existe si existe hay mujeres que hacen pecar al esposo y lo hacen a que caiga tú sabes por qué porque hasta se ponen con ellos y van y están predicando un mensaje en la iglesia y en la casa son otra cosa y entonces tienen el mismo espíritu ¿de qué? de Jezabel ¿verdad? que era diabólica que introdujo a Israel con los depravados cultos fenicios canáneos 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 eso es en una de reyes 16, 31 y 32 pertenencia a los egipcios segunda de reyes 9, 22, 30 y 33 quiere decir como ahora mismo como ahora mismo como te estoy contando cuando tú este seduce a vamos a hacer a que yo haga un culto santero como ahora mismo tú eres de la iglesia tu esposo no es de la iglesia está sirviendo a la religión de santería y ahí tú le haces culto a los demonios culto a las estatuas culto a cosas que son de las tinieblas ¿verdad? y eso seducía esta mujer que le llamaban Jezabel estamos hablando diferente como tú la estás explicando en el internet te la estás explicando a la manera que va ¿verdad? Jezabel adoraba a Baal y era esposa de Acab rey de Israel ve rey de Israel era una reina lo que yo te dije ella era una reina pero llena de demonios y hay muchas mujeres que están dentro de la iglesia que son mujeres que están dentro de la casa de Dios que están en demonios y tú dices no están en demonios chitan en demonios mira ¿en qué manera tienen el demonio de Jezabel? envidiosa si te ven predicando en el internet no le gusta te sacan filo se van a los mensajes tuyos le ponen de like cosas así porque no quieren ni comer ni dejan comer todo lo que tú estás tratando de prosperar ellas no dejan ¿verdad? entonces le llamamos más que a las mujeres de los pastores Jezabel pero no miramos la paja de nuestros ojos que hay mujeres que aunque están sentadas en las bancas que no dicen que están demasiado en la prosperidad de que son profetas están haciendo el mismo papel de Jezabel le tienen envidia a las mismas que están trayendo palabras me lo han hecho a mí yo fui a una iglesia donde la hija de la mujer que profetizaba las dos estaban burlando de mí mira qué cosa y son profetas todavía profetizas que Dios las bendiga mucho Jezabel no tenía el derecho o el apoyo de ser profetiza que no podía profetizar eso se consigue en una de Corintios 14.32 búscalo y